No, bueno, primeramente gracias por la oportunidad. Y qué te puedo decir, contento, en realidad contento porque nosotros veníamos, pues, imagínate, de ser barridos por lo tanto. Y sabíamos también que este equipo es tremendo, o sea, ellos tienen tremendos jugadores, tremendo equipo. Sabíamos que había que caerle de una vez, pues, para poder entrar al bullpen de ellos, que sabemos que ellos tienen un poco de debilidad, pero gracias a Dios, pues, es como te digo, a veces el béisbol es de ajuste, de un rato para acá viene haciendo ajuste y gracias a Dios, pues, se están dando las cosas. Sí, al final creo que nos relajamos todos, pues, o sea, veníamos de una serie mala, nos bateamos, el picheo también se flaqueó un poco y esa era nuestra fortaleza, pero al final, pues, nos relajamos un poco. Sabíamos de que tratando de hacer más de lo que nosotros podemos, no conseguíamos nada. Y, pues, ya hoy se vio un equipo diferente, pues, se vio un equipo más unido, más relajado, tratando de hacer ajustes en cada momento, ayudándonos uno con otro y, pues, gracias a Dios, pues, obtuvimos esta victoria y esperamos, pues, conseguir la otra vez. Mira, no es una diferencia que te pueda decir abismal, pero creo que, lo tanto, ellos solidificaron su bullpen. Entonces, a veces, nosotros como jugadores analizamos al contrincante y sabemos de que, pudiendo sacar a los abridores, podíamos tener oportunidades cuando estos par de picheres, con lo tanto, no habían venido. Entonces, ahora ellos solidificaron su bullpen, su light no es bastante estable, casi la mayoría son selección nacional o juegan pliga profesional. Entonces, es bastante difícil tener que jugarles impecable a ellos. Y eso es lo que yo creo que diferencia a los tantos del bóder, porque el bóder, tremendo equipo, tiene jugadores con demasiada experiencia, pero yo creo que su bullpen, su bullpen, ahí es donde tiene un poco de problema y creo que hoy, pues, hoy se vio y tratamos de aprovecharlo nosotros. Sí, no, que nos apoyen, que nos apoyen. Creo que todo el mundo sabe, para nadie es un secreto, que el grupo de nosotros está duro, está duro y prueba de eso es que tenemos ya tres series y todavía no hay nadie eliminado. Entonces, hasta el final, hasta el final vamos a luchar nosotros. Sabemos que nosotros tenemos tremendo equipo, además de que se nos vinieron tres series duras de entrada y hemos podido, la hemos podido sortear y pues esperemos en Dios sacar este último triunfo para poder empatar en segundo lugar y seguir peleando.